Olga Tañón, ya está en la cocina. Olga Tañón, ya está en la cocina. Olga Tañón, ya está en la cocina. A ver qué se inventa en esta cuarentena. Señores, yo no sé ni qué más cocinar. Yo no sé tú, yo no sé tú, yo no sé tú qué más cocinar. O es pollo, o es carne, o es arroz y habichuelas y más nada. Pero hoy, yo estoy inventando, yo estoy inventando hoy en mi cocina, unas pechugas de pollo, pero las estoy haciendo en salsa porque a mis hijos les gusta comer con el caldito. ¿Entiendes? Con el caldito. Estoy haciendo un arroz con cilantro. Estoy haciendo un arroz con cilantro y estoy haciendo unas habichuelas. Pero esas habichuelas las estoy haciendo rojas y negras. Porque a Gabriela le gustan también las negras y le gusta que las rojas las mezcle con las negras. La verdad que sí, mami. Ve acá. Ve acá. Para que la vean. Porque si yo salgo sola, la gente no le gusta. No, no. Olga y Gabi están en la cocina. Olga y Gabi. Ay, Dios mío, ella está mirando el moño. ¿Qué tú estás comiendo? ¿Qué fue ese? Pie cross. Un pie cross. Mira, vamos a bailar. Mira para acá. Olga y Gabi están en la cocina. Olga y Gabi están en la cocina. Olga y Gabi están en la cocina. Tan, ta, ta, tan, 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 tan. Y estamos haciendo un arroz con cilantro, señores. Entonces estamos haciendo unas habichuelas también, como les dije. Y les digo, cada día se consiguen menos las cosas. Donde quiera cada día menos se consiguen las cosas. Y es un problema. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando las cosas no aparezcan? Pues mira, vamos a reinventarnos. Si aparece por lo menos arroz. Ven acá para que te digan. Si aparece arroz. Pues mira, se hace arroz con todo. Se hace arroz con todo. Pero lo importante es no. Miren los pelos de mis hijos. Miren los pelos de mis hijos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, hay que hacer arroz con todo. No boten el arroz. Cuando ustedes hagan arroz en un día, miren. Píquenle un poquito de jamón. Píquenle un poquito de cebolla. Si hay algún arroz chino, eso. Aunque no sea chino. Aunque sea puertorriqueño. Pero no venezolano. Dominicano. Puertorriqueño. Como les dé la gana. Pero en Puerto Rico siempre hemos hecho arroz con todo. Háganse un arroz con todo. Yo les voy a enseñar aquí lo que yo tengo a continuación. Que es un arroz con cilantro. Unas pizuelitas. Miren, voy a traer esto para que ustedes vean. Chequen esto, miren. Chequense esto. Miren esto. Este es el arroz. Miren, el arroz con cilantro. Aquí tengo las pechuguitas que las tengo que virar con salsa roja. Y aquí tengo, miren. También tengo aquí los frijoles. Chequense. Los frijoles son negros y son rojos. Pero miren, el arroz con cilantro va a quedar hoy efervescente. ¿Qué voy a hacer con estas papitas que ayer horneé? ¿Qué voy a hacer con estas papas que ayer horneé? Pues fácil. Lo que voy a hacer obviamente con las papas que ayer horneé, a mí me gustan, a mí me gustan lo que son las, lo que son las habichuelas con una papita cortadita, etcétera. Miren, voy a agarrar aquí una, una, vengo ahora. Ustedes saben que yo soy así, yo youtuber no soy. Yo de youtuber no tengo nada. Entonces, miren, van a agarrar. ¿Dónde está la cosa de esto? Ay, madre de Cristo. Miren. Aquí está tampoco porque ya no había. Ok. Van a agarrar estas papitas que ayer nos usaron, porque yo lo guardo todo, como les dije. Ya tienen el arroz chido. Ustedes inventense el arroz chido, un poquito de salsa soya y se acabó. Miren. Yo lo que le hago es esto. Y, bueno, esta no la voy a usar. Yo lo que le hago es esto. Y comienzo a echarle las papas a las habichuelas. ¿Entienden? Lo que me queda como papa, empiezo a echárselo a las habichuelas. Y así vienen entonces. Van a tener una buena comida. Por lo menos utilizan, si cortan papitas, usen esa papa. Bueno, nada. Esto es lo que hay. Les voy a enseñar cómo va a quedar este menú para que sepan que vamos a reinventarlo. Porque esto de la cuarentena, esto de la comida, esto de la cuestión. Yo los otros días hice unas empanadas que yo creo que, dije, no me gustan con harina pan. Pero, señores, yo creo que hasta esa harina pan estaba dañada. Porque compré otra y estaba riquísima. Y olía bien. La hice y era que la harina estaba mala. Ahí, señores. Esta cuarentena vuelve loco a cualquiera. Métanse a hacer yoga o lo que les dé la gana. Adiós. Adiós.